¡Ejeje! ¿Cómo olvidar estos cantos? No, no, no Una recordadita Refrescando la memoria Desintoxicando tu espíritu Con música El poder del rey En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta Vamos todos a alabar a Jesús Vamos todos a alabar a Jesús Vamos todos a alabar a Jesús Companderos y lanzas Vamos todos a alabar al Señor Con las manos arriba por favor Que nadie quede sin alabar Porque vivo, vivo, vivo en estar Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozó Con mucha alegría y gozó Así se alaba a Dios Disfrútalo Vamos trompetas Vamos trompetas Ay, 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 ay Repítese, mambo Ya tú sabes que es Ay, 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 ay Ay, Señor Gracias por tu infinito amor, papá Y por darme una vida nueva Ahora vivo gozoso, alabándote, Señor Estamos hoy de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo el que va a servir Oye nomás, estamos hoy de fiesta y con Jesús Al cielo y con el Padre quiero andar Estamos reunidos en la mesa Y es Papa el que va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Ay, poderoso es mi Jesús Ay, como no, ay, mi Papá Dios Claro que sí, solo lo encuentro, lo ve Ay, mi Papá Él sabe, Él salva Poderoso es nuestro Dios Bautiza y vive Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso es nuestro Dios 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 Ay, poderoso Mi Jesús Ay, como no, ay, mi Papá Dios Claro que sí, solo lo encuentro, lo ve Ay, mi Papá No, no, ay, mi Papá No, no, ay, mi Papá Mi mano está llena de su bendición Y alemano que toque bendito será Ay bendito será Mi mano está llena de su bendición Y alemano que toque bendito será Ay bendito será Mi mano está llena de su bendición Mi ojo está lleno de bendición Ay mi ojo está lleno de bendición Mi ojo está lleno de bendición Mi ojo está lleno de su bendición Alemán lo que mire bendito será Ay bendito será mi ojo está lleno de su bendición Alemán lo que mire bendito será Ay bendito será mi ojo tan lleno de su bendición Otro mamito que tengo ganas de más Y desde la aldea Chochitlup, Nahuatlap, Boca Costa Comunidad Santa Catarina de Alejandría El poder del rey Pues esto se acabó